Fíjense, microteléfonos como este que están viendo en las prisiones canarias tienen el tamaño de un mechero y se están requisando en cárceles como Las Palmas 2, donde estos aparatitos que cuestan en la calle 20 euros apenas se llegan a vender dentro de la prisión por más de 200. Los trabajadores piden más medios para evitar el uso de esta tecnología cuya función es lo que denuncian es continuar con la actividad delictiva dentro de la cárcel. Entrar en una cárcel es, entre otras muchas cosas, perder contacto con el exterior. Las llamadas por teléfono están reguladas, 10 de 5 minutos a la semana y los teléfonos móviles prohibidos. Guardias ahí en la carita con el teléfono y la tele. Por eso sorprendió tanto este vídeo grabado en la prisión de Lugo, interno subiendo a las redes sociales una grabación hecha con un microteléfono móvil similar a este, requisado hace tan solo unos días en la prisión de Las Palmas 2. Generalmente estos teléfonos móviles, quien los compra, quien los adquiere en el interior o quien los introduce, es gente que es para seguir su actividad delictiva en el exterior. Y esa actividad delictiva va desde el tráfico de drogas a delitos de violencia de género, ya que con estos pequeños teléfonos se han denunciado amenazas de agresores machistas desde dentro de la prisión. Uno con 10 tíos y el otro con otros 10. Dos guardias graban cómo es el centro en el interior, las celdas, el funcionamiento y eso no sabemos qué repercusión puede tener para ellos fuera. Y lo segundo, que nos pueden hacer fotos a nosotros, grabar a nosotros, peleas ellos mismos se han grabado en Tenerife, se graban consumiendo, drogándose, con una finalidad de hacer daño entre ellos y de extorsionar incluso a las familias en el exterior. Con una media de un funcionario por cada 80 internos, los trabajadores de prisiones exigen más medios materiales y personales para limitar el uso de una tecnología que amenaza su seguridad y la de los propios internos.